3, 2, 1, allá vamos, 120, freno fuerte, recto, a derecha se abre, 100, izquierda 4, media se cierra, 3, 150, freno fuerte, derecha 3, sin corte, se abre, a derecha 5, se estrecha, a giros, 80, izquierda 3, a derecha 4, sin corte, 80, izquierda 5, corta y derecha 5, sin corte, 30, izquierda 4, a derecha 5, se cierra, roca dentro, 50, freno fuerte, recto, a derecha sin corte, a por agua, e izquierda 3, 200, cuidado, freno fuerte, a horquilla cerrada, derecha sin corte, 150, horquilla cerrada, izquierda, roca dentro, 150, derecha 6, corta, se cierra sobre cima, 100, izquierda 4, freno a derecha 3, se cierra sin corte, a izquierda 5, a izquierda 3, 80, derecha 4, sigue a izquierda 4, baches, a derecha 3 se cierra, 100, derecha 3, a izquierda 5, a derecha 3, a izquierda 5, a derecha 2, freno, se cierra recto, a derecha 30, izquierda 4, muy larga, baches, a izquierda 5, baches, 80, y derecha 3, sin corte, 100, sobre cima, derecha 4, sobre cuesta, sigue, e izquierda 4, corta, 30, cuidado, izquierda 3, se estrecha, a derecha 2, sin corte, 30, sobre cima, izquierda 3, 50, izquierda 4, corta, roca dentro, a izquierda 4, 100, derecha 5, se estrecha, freno, a izquierda 4, a derecha 5, a izquierda 4, medio, media, se cierra, y derecha 6, e izquierda 4, se cierra, a derecha 4, sobre cuesta, a izquierda 5, larga, se cierra, freno, a derecha 2, e izquierda 2, 80, derecha 4, corte, a izquierda 3, 80, derecha 4, corte pequeño, y cuidado, izquierda 2, se cierra, a recto, a derecha sin corte, 50, derecha 5, corta, sobre salto, y derecha 4, árbol dentro, a izquierda 6, y derecha 3, 50, derecha 5, se cierra, cuidado, izquierda 1, larga, muy estrecha, 30, casa dentro, giro, se estrecha, 120, cuidado, freno, derecha 5, baches, a izquierda 4, y derecha 3, árbol dentro, 80, derecha 3, corte pequeño, a izquierda 3, 120, derecha 3, 80, izquierda 6, corta, y derecha 5, 80, izquierda 5, a izquierda 4, baches, 30, derecha 4, corta, se estrecha, 30, izquierda 5, 80, izquierda 4, corta, 150, izquierda 4, corta, a derecha 4, sin corte, 300, izquierda 4, corta, sin corte, a derecha 5, árbol dentro, cuidado, freno fuerte, derecha 3, corta, se cierra, a izquierda, a fondo, 200, baches, cuidado, freno fuerte, recto, a izquierda, árbol dentro, 50, recto, a izquierda, árbol dentro, 80, derecha 4, corta, 30, derecha a fondo, 100, cuidado, izquierda 5, árbol dentro, 80, derecha 4, corta, 30, izquierda 4, sin corte, 100, derecha a fondo, sobre cima, 80, derecha 5, media, se cierra, 4, larga, 200, izquierda 3, árbol dentro, 200, derecha 4, corta, y derecha 4, 30, izquierda 5, corta, derecha 4, 100, izquierda 3, se abre, larga, a derecha a fondo, a izquierda 5, se cierra, y derecha 3, media, 80, izquierda 2, se abre, 50, recto, a derecha, corte pequeño, a izquierda 4, media, a derecha 5, larga, y cuidado, se estrecha, bajo puente, y derecha 5, 80, cuidado, izquierda 4, se cierra, 3, sobre puente, 50, izquierda 5, y derecha 4, media, a izquierda 5, y derecha 4, muy larga, 80, izquierda 4, larga, a derecha 4, y derecha 4, corta, sobre asfalto, en cruce, 200, horquilla derecha, cerrada, sobre grava, a derecha 5, a izquierda 4, corta, a cuidado, derecha 6, freno fuerte, a horquilla izquierda, a izquierda 4, a derecha 4, corta, se estrecha, a izquierda 3, y derecha 3, se abre, sin corte, 50, a izquierda 3, corte pequeño, 80, a izquierda 2, y derecha 4, a izquierda 4, se cierra, larga, sobre cima, y derecha 3, a izquierda 4, a derecha 3, sin corte, a izquierda 5, larga, se cierra, 4, y derecha 5, se estrecha, y derecha 3, a izquierda 3, sin corte, y derecha 3, corta, a izquierda 4, y derecha 3, 80, a izquierda 4, se cierra, a derecha 5, 200, freno fuerte, derecha 1, sin corte, a izquierda 5, corta, a recto, a derecha, sin corte, a izquierda 5, se cierra, roca dentro, a derecha 6, larga, se cierra, 50, a izquierda 5, sobre cima, roca dentro, a derecha 6, larga, sobre salto, a izquierda 4, corte pequeño, roca fuera, 150, sobre cima, a izquierda 5, se cierra, y derecha 5, media, a izquierda a fondo, sobre cima, sigue al medio, a derecha 5, muy larga, y cuidado, a izquierda 5, freno fuerte, horquilla cerrada, izquierda, corte, a derecha 5, baja, 100, izquierda 4, y derecha 6, larga, se cierra, 80, izquierda 5, media, 200, derecha 5, se estrecha, 250, izquierda 6, media, y freno fuerte, horquilla derecha, corte pequeño, y derecha 3, a izquierda 4, a derecha 4, a derecha 4, media, a izquierda 5, a derecha 5, se cierra, 4, muro fuera, a izquierda 5, se cierra, 30, a derecha, 40, cuidado, giros, freno, e izquierda 2, media, 100, izquierda 4, corta, a derecha 3, corta, 80, izquierda 4, se estrecha, sin corte, a derecha 4, media, se cierra, a izquierda 3, a derecha 4, se abre, se estrecha, 80, derecha 3, larga, a izquierda 6, y derecha 5, corta, freno fuerte, a izquierda 1, corta, sobre puente, a izquierda 1, corta, 100, derecha 5, sigue, a izquierda 5, se cierra, 100, derecha 4, a derecha 4, corte pequeño, a izquierda 5, se cierra, a freno, recto, a derecha muy estrecha, a izquierda 1, media, a recto, a derecha, a derecha 3, se abre, larga, muy estrecha, 30, derecha a fondo, a izquierda 4, media, 30, cuidado, derecha 2, a izquierda 3, larga, baches, a izquierda 3, baches, a izquierda 3, sin corte, derecha 2, corte pequeño, a izquierda 2, media, se estrecha, derecha 4, se abre, a derecha 3, se cierra, a cuidado, a izquierda 2, se abre, sobre asfalto, 50, freno, a horquilla derecha, sobre grava, a izquierda 4, a cuidado, izquierda 3, a izquierda 2, se cierra, 80, derecha 4, a derecha 4, larga, a derecha 5, 100, cuidado, izquierda 3, se cierra, sigue, y derecha 5, e izquierda 4, corta, a derecha 4, sin corte, a izquierda 3, corte pequeño, a derecha 5, a izquierda 6, muy larga, freno, a derecha 5, se cierra, sigue, derecha, y cuidado, gran salto, sigue, derecha, cuidado, derecha 4, se estrecha, sobre cima, estoy bien, y tú, y derecha 4, corte pequeño, a meta, a meta, y tú, y tú, y tú,